Yo le puse un empate de 30 libras Ya cuando caiga el trofeo de 40 libras Le damos despacito para que no lo reviente Pero con 30 libras hemos sacado buenas Buenas capturas Entonces con este Está muy fácil cambiarlo Porque aquí nomás se destraba Perdón Bueno Lo que pasa es que le cerré Acá se destraba Y Se le pone el otro Aquí No me hagas quedar mal Ya me engancho Quiere decir que trae hambre de enganchar Entonces lo volvemos a trabar ahí Y se le cierra La ceja para que no Haga ningún escenario Y ahí quedó Vamos a calarlo Hoy está Hoy está Chegamos Vamos a calarlo